...no lo ve bien físicamente, si no, yo creo que Bordacar es un jugador que por lo menos al banco tiene que ir. Un jugadorazo la verdad, yo en la etapa de la ascenso de Chagarita lo veía como un jugador de primera. Un jugador que aguanta de plota, corre rápido, pelea, muy buen jugador. ¿Al Titimilla cómo lo está viendo? Si bien no está jugando en los partidos, por ahí en los entrenamientos mismos, ¿usted lo ha podido ver? A ver, Titimilla es un jugador de jerarquía, como ahora los nuevos refuerzos, me parece que Chagarita en general se reforzó muy bien, me parece que Chagarita hizo un mix entre juveniles y jugadores de trayectoria que a mí me entusiasma. Un importante refuerzo actual es el de Germán Rey, un nuevo central que no sé cómo está andando ahora, pero la verdad es que es un jugador de jerarquía, de una gran carrera, una gran trayectoria. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, me parece que Germán Rey no solo lo que puede dar, sino lo que puede generar alrededor del equipo con sus compañeros. Bueno, ya te decía, me parece que Chagarita, por lo menos a mí me ilusiona de que se reforzó bien y ojalá, de a poquito hay que tener paciencia. Los equipos se arman a partir de la sexta, séptima fecha, obviamente tienen que acompañar los resultados, pero me parece que en este libro de pases, en este particularmente, la dirigencia acertó. Ojalá, ojalá se nos dé que un Germán Rey sea como un manso, un jugador de que no se esperaba mucho, o sea, se esperaba, pero no tanto por la edad y por los pocos partidos en transcurso que estaba teniendo en Newell's y vino acá y la rompió una figura del anterior torneo y bueno, del ascenso también. Así que ojalá se nos dé con Germán Rey, con el resto de los jugadores. Ojalá, ojalá sea así y que hoy con Brom de Adrogué llegue el comienzo. Bueno, muchas gracias Gustavo Spiegel y ojalá que hoy con Brom de Adrogué ganemos. Gracias.